Los árboles son esenciales para la vida, nos prestan servicios que son esenciales. Los árboles nos dan agua porque tienen una función reguladora en el clima muy importante y también por sus raíces que conducen el agua en el acuífero. Y también nos dan un aire limpio porque filtran las partículas contaminantes y en la función de la fotosíntesis, a través de la luz, absorben el CO2 y lo almacenan. Por eso son importantes humideros de carbono naturales que son indispensables en la lucha frente al cambio climático. Además, en los árboles y en los bosques habitan mucha diversidad natural. Es muy importante los ciclos biológicos que se producen en los árboles y en los bosques. Por ejemplo, ahora decimos, dicen los científicos, por ejemplo, Fernando Valladares, cuando limitamos que conservar la biodiversidad es fundamental para evitar pandemias como la que estamos viviendo en la actualidad, porque estamos siendo más expuestos a agentes infecciosos que proceden de los animales. Cuando nosotros degradamos el medio, pues quedamos más expuestos a esas infecciones. Además, los árboles, bueno, pues tanto por las raíces, por la estructura física que aportan al suelo, como por los elementos químicos que aportan su composición química, pues son esenciales o básicos para la vida. Si nosotros destruimos los árboles y quitamos las raíces, ¿qué ocurre? Pues que todos esos elementos son arrastrados con el viento, con el agua, y ese arrastre produce una erosión y nos conduce al desierto. De un bosque tendremos un desierto. Y no me quiero olvidar de la relación que tienen los bosques con la salud. Y hoy en día, César, como bien sabes, mucha gente está hablando de los baños de bosque. Los científicos nos están diciendo...